Buenas amigos, pues nada, acabamos de llegar, como sabéis, todos los días fuera, por la zona de Andalucía, más concretamente la zona de Jaén Digo que pajarillo ese, vale, uno de los nuevos Y nada, acabo de llegar Ha sido poco tiempo, los pájaros están muy bien, ya les dejé yo agua, dejé de comida Aunque ya han... yo siempre dejo a alguien a cargo para que venga, le eche agua, le eche comida y de un vistazo Es lo mejor, aunque sea dos días nada más, pero es lo mejor Está todo perfecto, todo perfecto Ya digo, hace poco tiempo, yo me fío el jueves por la tarde A las 7 de la tarde, jueves a las 7 de la tarde Y al final, pues, jueves ya, pues no se cuenta Viernes y sábado, y hoy he venido hace una hora y media por ahí ya Y son las... las 8 y media Y son las 8 y media, poco más O sea, prácticamente he estado viernes y sábado Dos días, dos días y medio Los pájaros, ya os digo, si os vais dos días o tres En poniéndole bastante comida y agua, aguantan perfectamente Pero bueno, a mí siempre me gusta dejar a alguien a cargo Para que le eche su misturica y le ponga su... al menos agua Dos o tres días, no, si no se le pone fruto o verdura, pues no pasa nada Eh... Bueno, pues no tengo más que contaros Ya he subido unos cuantos vídeos, sabéis que he estado por ahí Hay muchos pesares que he sido muy pesados Este es muy pesado con los vídeos y siempre lo mismo Bueno, yo intento de entreteneros Entreteneros Y... y... lo que a mí me gusta Que vosotros también lo podéis disfrutar Que yo creo que no es nada malo Sino todo lo contrario Por nuevecicos ya se le... se le empieza a oír cosas Ya se le empieza a oír cosas Es muy pronto Pero hay algunas notas que la hacen ya bastante clara Sobre todo los pájaros más adelantados Ese es un gris que tengo aquí con los Isabela Bueno, pues nada, ya corto Solamente deciros eso Pero que estamos de vuelta Y ya seguiremos con vídeos aquí en el aviario Vídeos de afuerza de la naturaleza Pues bueno, también me gusta mucho hacerlo Aunque sea simplemente para hablar un poco y enseñar plantas También me gusta Todo lo que es lo relacionado con la naturaleza Que hay cosas que están mal en la naturaleza Por culpa nuestra y por culpa de lo que sea Pues eso es lógico Pero bueno, yo intento mostrarlo todo Lo bueno que tiene una cosa Lo bueno que tenemos Lo malo que hacemos Y hay que enseñarlo todo No enseñar nada más que lo bonito Y así enseñándolo A ver si así podemos Corregir algunas cosas Y concienciar más a la gente ¿No? Que yo como digo muchas veces Que es que dice la gente Es que antes no sé qué No sé cuánto A mí antes me da igual Ya lo he dicho en varios vídeos A mí lo que me interesa es El presente que estamos viviendo ahora mismo Y el futuro Y mejorar a partir de los errores A partir de los errores Todo el mundo tiene errores Todo el mundo se equivoca Pero ir mejorando Para eso no equivocamos Si estás equivocado Te das cuenta Vamos a mejorar Que no pase lo mismo Y si pasa Que no sea de esa magnitud De... De... Como pasan las cosas Más aún ya sabiéndolo Sabiéndolo De... De... De tiempo atrás Pues vemos que hay los mismos errores El hombre es que no aprendemos nunca No aprendemos No aprendemos Por más que nos pasen las cosas Volvemos a caer Nos levantamos Y volvemos a caer Bueno estoy echándole un ojillo aquí A los pájaros por encima Y... Estoy muy contento Los pájaros como han cambiado la pluma Aún no han terminado todos De cambiar la pluma Pero hay una gran mayoría Que han terminado de cambiar la pluma ya Pájaros que ya sabéis Que nacieron muy temprano Y estoy muy contento Como los pájaros han cambiado la pluma Y están... Se han formado Se han hecho buenos pájaros Y... Sanos Es que lo que yo les pongo Ya sabéis que lo que les pongo yo a los pájaros Las frutas Estas Las verduras Sobre todo verduras Plantas silvestres Y otras plantas Le hacen mucho a los pájaros Le ayudan mucho en sus defensas Eh... El cambio de la pluma Le favorece mucho el cambio de la pluma El brillo Le da... Le da brillo en el plumaje Y aparte El aviario que lo tengo aquí ventilado Eh... Soleado Mucha ventilación Y soleado Le hace mucho a los pájaros Unos pájaros Por ejemplo Timbrados como estos Que aunque no sean pájaros De como sabéis De... De color No es pájaro de color Eso es canto Pero de tenerlos así como yo los tengo A tener por ejemplo Una habitación interior en la casa Que... Que no es de sol Pues los pájaros Pues no tienen el mismo brillo en la pluma ¿No? Tampoco que tengan un brillo exagerado A lo mejor el teléfono lo pone más de lo que es Pero... Pero que están muy bien Están muy bien Pelechados Y tienen mucha limpieza Están muy bien Entonces Muchos factores intervienen El aviario Las situaciones del aviario Eh... Es muy importante La comida Muy importante también No solo para el cambio de pluma Y para lo largo del año De la temporada de cría Y todo lo que acarrea Sino para el bienestar también De los animales Y ya os digo Tengo aquí unos pájaros Que... Ahora cuando empiezo a ceder No sé cuándo empezaré Cuando pueda de aquí Más para adelante Un poco más para adelante Mmm... Me va a dar la pena Quitarme algunos pájaros Porque os digo la verdad Juan, ¿para qué hay que tantos pájaros? Me quedaría con todo Me quedaría con todo ¿Entendéis? Me quedaría con todo Pero... No puede ser No puede ser primero Porque no puede mantener Semejante pájaros Cantidad Eh... Necesitan espacio Necesitan luego Jaulas para criar No se puede tener tantos pájaros Pero... Os juro que me quedaría Con todos los pájaros Porque cuando tú ves Que tienes ahí un... Pájaros que te llenan Y tú sabes De dónde vienen los pájaros Esa es la calidad que tienen Que salgan mejores Que salgan peores Va a salir de todo Eso está claro Pero ya sabes uno De dónde viene Y como dicen por ahí Que si... Donde hay mata Hay patatas Ya sabes Del origen De los pájaros Y... Cómo están criados Cómo se han criado Y entonces pues te cuesta más Desprenderte de ellos Pero bueno Hay que hacerlo Todo el mundo lo hace Todo el mundo lo hace Pues yo me quedaría con este Y este me quedaría también Este me quedaría también Si pedamos a quedarnos con todo Cuando digamos de criar Dentro de nada otra vez ¿Qué pasa? No tenemos dónde echar las parejas No tenemos dónde echar los pichones Y bueno Pues con disgusto Pero hay que hacerlo Y luego pues Todo el trabajo De todo un año Pues tiene su recompensa Digamos También tienen ellos Mucho gasto Eso es que Al cabo del año Haces cuentas ¡Puf! Y te asustas Y te asustas Por eso Y porque no hacemos Cuenta del trabajo Porque si hiciéramos Cuenta del trabajo Que esto lleva Pues Es como un trabajo más Porque al cabo del día Echa unas cuantas horas aquí Entonces Entre limpieza Entre hacerle esto Lo otro Lo otro Lo otro Y cuando están en época de cría Ya no digo nada Entonces Son muchas horas Si echáramos cuenta Las horas que le echamos Aquí a los pájaros Pues Me echaría mano a la cabeza Diría muy Entre el tiempo Que le he metido yo aquí a esto Y la comida Y esto Y lo otro Y lo otro Y ese veterinario Que si ahora esto Que si ahora lo otro No sé Gastos que van Que surgen De sociedades De anillas De no sé qué De no sé cuánto Porque solamente en anillas Entonces se va un pastón Vale 45 céntimos cada anilla Entonces se va un pastón En anillas cada año Pero a sumar todas esas cosas Y al cabo del año Pues ya os digo Que tiene un dineral Aunque La gente Se lo podrá creer No se lo podrá creer Cada uno como tenga los pájaros Y porque yo Y porque yo No le meto a los pájaros Como sabéis productos Yo le echo la pasta de cría La mixtura El grit Y se acabó Yo no uso complejos vitamínicos Para el agua Yo no uso complejos vitamínicos Para la pasta No uso productos encelantes Para el agua Ni para la pasta No uso ferti no sé qué No uso ferti nada He hecho equis parejas El que quiera pisar Que pise Y si no pisa Le echo otro Y si no No ha pasado nada Porque yo juego Con muchas parejas Y si me fallan Algunos machos O alguna hembra No pasaría nada No me da igual No me lleva cuidado Hombre Me daría un disgusto De que un pájaro Que yo tenga mucho capricho Con ese pájaro Que no pueda sacarle un pollo ¿Entendéis? Es que yo tengo un pájaro Y tengo mucho interés En ese pájaro Por lo que sea Cuando uno tiene interés Tanto en un pájaro O en varios pájaros Mucho interés Es por algo Se supone que es Por la calidad De ese pájaro Entonces Si no le pudiese sacar A ese pájaro Porque o no me pisa O le pasa esto O le pasa lo otro O tal Entonces sí Sí me daría mucho coraje Me daría mucho coraje Porque A esos pájaros Siempre interesa sacarle Y sobre todo A veces pasarle varias hembras Sacamos con varias hembras Y probamos luego Con los pichones De cada hembra Del mismo macho A ver con qué hembra Nos da mejores pájaros A lo mejor no nos da Pájaros buenos con ninguna O nos da pájaros buenos Con todas Lo normal es que Con una hembra Nos den mejores pájaros Que con otras Aunque sean todas De la misma línea Todos los pájaros No congenan ni igual A la hora de hacer la pareja Pueden ser muy buenos los dos Pero a lo mejor La pareja no congenia Y no da buenos ejemplares Las palomas pasan igual Ya os conté una vez Que había las palomas Estas de competición Pues Se han dado muchísimos casos Que han echado un palomo Que había barrido por todos lados Y una paloma Que ha venido De padres y de hijos Que barren por todos sitios Han juntado a esa pareja Y han dicho Aquí tiene que salir Lo nunca he visto Pues no Pues no Pues ahí han salido palomos Que han ido bien Han estado bien Pero no ha sido nada Del otro mundo Y luego a lo mejor Me cogió un palomo Que iba la paloma Y se la dejaba Y se rebotaba Y tal Y cual Y no era un palomo Que era un palomo Para quitarlo De descarte Del trío Digamos Y luego lo hemos echado Con una paloma Una paloma Pues bueno Una paloma No sabe ni de lo que viene O sabe de lo que viene No es nada importante Y ha dado palomazo Y ha dado un palomazo O varios palomos Pues todos los pájaros Pasa igual Igual pasa esto Que puede pasar con perros Que pueden pasar con otras cosas Hombre Está claro Que si echamos calidad Calidad Tiene que dar algo Tiene que dar Tiene que dar Que dé de 20 hijos Dé uno Pero tiene que dar Ahora como yo Lo digo muchas veces Si Si echamos mala cosa Casi el 100% Va a ser mala cosa Puede dar algo bueno Pero Son animales Que estamos echando Que tienen defectos Y al tener defectos Los defectos Los primeros que transmiten La virtud De lo que más les cuesta Yo transmitirla ¿Entendéis? Lo malo Seguida Lo aprenden Y lo transmiten Por eso pasa Con todos los animales Por eso siempre Hay que hacer una selección Lo mejor posible Lo mejor posible Para asegurarnos De que podamos sacar Animales En condiciones Según lo que vayamos buscando El que no va buscando Nada del otro mundo Pues le da igual Yo simplemente Por ejemplo Los pájaros de canto Los quiero Hay gente que me dice Juanca Yo los quiero para cantar Que para escucharlos A mi me da igual Si no hace 10 notas Y hace 7 A mi me gustan los pájaros Como cantan Y bueno No se calientan la cabeza Simplemente los quieren Porque les gustan pájaros Como son Son vivaces Son muy fuertes Son muy atrevidos Los timbrados Son totterrenos Digamos Y es el pájaro Que más se identifica Con el timbrado Antiguo de toda la vida Entonces Lo quieren simplemente Por gusto Tienen dos parejas 3, 4, 5, 6 Las que sean Y punto Ni se complican a veces En anillarlos Ni se complican Porque luego a lo mejor Los regalan Esto, lo otro No se complican Ni en el canto Luego dejan Simplemente Porque el pájaro Que es más cantador Que no quiere decir Que sea el mejor O el de color Que me ha salido este color Me lo quedo yo Pues bueno Como ellos los tienen Los pájaros Con otros pensamientos No pasa nada No hay que reprocharle Nada a esa gente Simplemente Crían Porque les gustan Los animales Y se identifica Con un tipo de Por ejemplo En los pájaros De canto O de color O de postura No hay que reprocharle Nada Yo ya sabéis Que no concurso Eso es un lío Muy grande Eso hay que tener Tiempo Hay que tener Sitio Hay que tener Mucha preparación Entonces yo no me caliento La cabeza Tendría aquí También fuera Madrid Aquí si hay Por aquí cerca Concurso Serían De discontinuo O de floreado Que no puedo Que no ese pájaro No puede ir a esos concursos Porque esas planillas Pues no se identifican Con esos pájaros Como si traemos Pájaros floreados Con las planillas De foe De clásico Pues claro No tienen nada que hacer Cada pájaro Con su código de canto Entonces ya sabéis Aunque yo no concurse Pero me gusta meter pájaros De buenos 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 Creadores Seleccionar lo mejor Que pueda Cada año mejorar Esto se trata de eso Cada año ir mejorando Eso está claro Cada año ir mejorando Cada año mejorando Aprendiendo más Y mejorando los pájaros Y ya está No tiene otra Y depende de dónde Quedamos llegar Con los pájaros Pues hay que hacerlo Más Más exhaustivo O menos exhaustivo Yo estoy muy gusto Sin concursos Ahí por ahí Nada más que se ve Uno en el Facebook Diciéndole cosas A uno A otro De las federaciones De no sé qué De la CON De la CAN De la King De Italia Mundial Del otro mundial De no sé dónde De Alicante Unos jaleos Tienen que pa' qué ¿Qué necesidad hay de eso? Hay mucha gente que dice Que está quitando los pájaros Lo va a quitar Porque dice que no le merece La pena todo eso Yo estoy muy a gusto Como crío los pájaros Porque Los quiero para disfrute mío No Para complicarme la vida Por ahí con nadie Ni con cursos Entonces los quiero Para disfrute mío Y ahora sí me gusta Que sea lo mejor posible Y cada uno Debe de estar contento Con lo que tenga En su casa Siempre que a él le guste Todos mismos Todos no podemos tener Lo mejor del mundo Hay que conformarse Con lo que uno tiene Dentro de las posibilidades De cada persona Pues puede recogerse Mejores o peores animales Lo que hay que estar Satisfecho con lo que tenemos Yo si tengo un caballo Y a lo mejor que tiene Un pura sangre Que vale un millón de euros Para el caballo Y yo tengo un caballo Es un caballo simple Y no más corriente Que vale 300 euros Que no es ningún segmental Ni es un caballo Fuera de serie Pero yo estoy muy contento Con mi caballo Me gusta mi animal Lo aprecio Disfruto de él Y ya está Que sí Que a todos nos gusta Montarnos en un Ferrari Pero Con todos los coches Vamos al mismo sitio Hombre La calidad Se nota ¿no? A todos nos gusta lo bueno Pues los animales Yo creo que pasa igual Que cuanto más calidad tienen En principio Es lo que se busca Y si es Con fin de ir a los concursos Pues Calidad máxima Si no 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 pisotean la oreja No mojan la oreja Cuando vayamos Como hay gente que dice Juan es que sí Pero yo es que los pájaros Estos se los compré a uno Que concursa Que concursa No quiere decir nada Si hoy concursa cualquiera Hoy Vaya concursos de postura De color Y de canto Cualquiera puede concursar Incluso llevan pájaros Que yo he hablado con jueces Y me ha dicho Juan que hay gente Que lleva pájaros con defectos Y yo Pero ¿cómo puede ser eso Que lleven pájaros con defectos? Y dice Sí Hay gente que lleva pájaros con defectos Muy 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 visibles Al oído Que se escuchan perfectamente Pues igual que eso Pues van a los cursos de postura De color Gente Pues pueden ir Hay gente muy entendida Y no No comete esos fallos Pero que hoy quiero deciros Que ir a concursos Puede ir a cualquiera Te apuntan a una federación De canaricultura Te dan tus anillas Anillas los pájaros Ya puedes concursar Ya puedes concursar Y puedes llevar el pájaro Que te dé la gana Que no se adapta Código de canto O de postura O de color Pues te lo tiran para atrás Te ponen defectos Te ponen cosas Y te ponen Que no se adapta al código O lo que sea Y ya está Pero concursar Todo el mundo No quiere decir que Porque concursemos El que concurse Tiene los mejores pájaros del mundo Sí Hay gente que La mayoría que concursa Sabe lo que concursa Y tiene muy buenos conocimientos Pero hay de todo Y no quiere decir Que porque tengamos un pájaro anillado Con anilla federal Ese pájaro es mejor Porque hay gente Que va a la pajalería O un creador Que a lo mejor Tiene buenos timbraos Y el hombre no concursa Y los tiene muchos años Y los anilla con anilla de pajalería Porque no quiere estar En ninguna sociedad Pagando una cuota Que no le va a servir para nada Pagando las anillas A un precio desorbitado Pues Los anilla con anilla De pajalería O sin anilla Oye Y no quiere decir Que sean malos pájaros No quiere decir Que sean malos pájaros Lo que pasa Como hoy Como nos fijamos Que esté anillado Por supuesto Lo suyo Que esté anillado Y si lleva anilla de plástico Si el pájaro es el mismo Si el pájaro no es más malo Porque lleva anilla de plástico Y es que este lleva anilla federal Y ya Porque lleva anilla federal Ya no creemos Que es un pajarazo Y que va Pájaros malos hay Con anilla de plástico Y bueno Y pájaros buenos y malos Hay con anilla federal Eso no te asegura nada Para eso hay que tener Los conocimientos Y el pájaro de postura De color Pues el ojo El ojo Y saber del estándar Lo que Lo que Lo que quiere Lo que requiere Cada Cada parte del pájaro Y en el canto Igual Conocer el canto Conocer defectos Conocer virtudes Y conocer las notas Y cuando escuchemos un pájaro Sabemos la calidad Más o menos que tiene Porque si no Si escuchamos un pájaro No sabemos Na 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 Pues ¿Qué dejamos luego? ¿Qué dejamos luego para criar? ¿Y para maestros? El peor pájaro Que dice Sí, sí Pero este pájaro No para ni días de noche Y se encana Y va a hacer No sé cuántas notas Pero ¿Cómo la hace? Bien Con calidad Sin calidad De esto Del otro ¿Qué hace? Hace defectos Hace Entonces quitamos pájaros Que a lo mejor son mejores Dejamos los Los que hacen más ruido Y que no son los mejores Así no podemos ir mejorando Año a año Aquí hay un pájaro Que hace cualquier cosa ¡Pum! Fue la puerta Pajarería Un regalo Que hay gente Que los quiere simplemente Para escucharlos cantar Que tiene un pajarico de capricho Toma Compromisos que tenemos Cuando tienen fallos Muy descarados Sea de igual Que sea blanco Que sea vaca Que sea el mejor pájaro El más bonito del mundo Tienes que quitarlo Tienes que quitarlo Tienes que quitarlo Porque si hay cosas Tienes que hacer cosas malas Te las puede transmitir A veces algunas notas Son que se transmiten De los padres a hijos Y otras pues son aprendidas Las escuchan Y las aprenden Y otras veces Pues ya os digo Son hereditarias Hereditarias Que el pájaro Lo hace Y lo transmite a los hijos Cuando Cuando Pisa Bueno Venga No lo lío más Que he empezado con nada Y iba a hacer un vídeo De dos minutos Y yo no sé Por dónde voy ya Ahí va ese pajarillo Ese nuevo Bueno Ya a la hora que ellos no Cuando los pájaro Deberadamente rean Es por las mañanas Por las mañanas Y Buah Aprietan Que da gusto Ya hasta ahora Pues ya no Acabo de echarles de comer Los pajaricos Por ahora están ellos Bueno Que hay que estar a gusto Con lo que uno tiene Si está a gusto Con lo que tiene Llevará bien Los pajaricos Estarán a gusto Estarán bien Estarán bien atendidos Lo que no podemos hacer Es tener pájaros A disgusto Que no nos gustan Y dejar la afición Y dejar sobre todo Los animales De lado Porque O no nos gustan O nos hemos hartado Si no podemos tener Los pájaros Pues bien los regalamos A gente que los aprecie Y que los quieran tener Y los cuiden bien Y Y no tenemos animales Yo digo pájaros Y yo mismo lo digo Un montón de animales más No solo pájaros En general siempre hablo De pájaros Pero cuando hablo También de pájaros Quiero hablar De otros animales Y de otras cosas Hay que tenerlos En condiciones Porque para eso A ellos Nos devuelven a nosotros Nos devuelven cosas Que nos llenan Que nos llenan Bueno señores Ahora si Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!